Mil millón gracias. Por favor. A ver, lo que vamos a presentar ahora atraviesa gran parte de la adolescencia de muchísima gente, por eso me parece que va a ser muy visto, Nieves. Seguro. Bueno, se estrenó hace un par de horas nada más. Yo creo que no va a faltar mucho para que ya esté entre las 10 producciones más vistas en lo que a series respecta de Netflix. Estamos hablando de El amor después del amor, la serie sobre la vida de Cito Páez que va a repasar sobre todo sus inicios en la música tiene un elenco genial, están muy bien caracterizados todos. Por ejemplo, Iván Hotchman hace de Cito Páez en su adultez, Campi va a ser del papá de Cito, también está Micaela Riera haciendo de Fabiana Cantilo, Julián Cartún como Luis Alberto Espineta y, por ejemplo, el hijo de Juan Carlos Vallietto, Joaquín, va a interpretar a su papá. Como vos dijiste, Neto, a través de una generación, pero también me parece que esto de las biopics está buenísimo no solo para los fanáticos de Cito y quienes vivieron todo lo que se va a mostrar en la serie, que seguramente se sentirán representados y también verán cosas que les gusten más u otras, sino también para los que por ahí no están tan cerca de la discografía de Cito, no conocen tanto sobre sus inicios, empezar a meterse un poco en eso que también habla de la historia nuestra, de los argentinos. Vamos a ver el trailer. ¿Cómo te llamas? ¡Fito! ¿Fito qué? Paez. Él tiene talento para dedicarse a la música. No está en la calle para que vos estés ahí. ¡Fito Paez! Ya lo hablamos, Fito, no vas a ir. No te estoy pidiendo permiso. El saquito de narizón del teclado. Me está copiando. Mañana tienes ensayo. Siempre esperándola, Cantilo. Siempre tan dulce, García. Charly tiene la banda con la corista más linda. Solo falta tu disco. ¿De qué están hablando? De todo el mundo. Tu carrera, Charly, todo no se puede, hijo. Gran parte de lo que soy como músico, se lo debo a él. Tiene muerte cerebral. Muchas canciones, sí, pero no tiene ni un hit. Tienes una llamada de Buenos Aires. No sé cómo lo voy a hacer. Quedate tranquilo que yo sé que podés. El día de a todos en mi vida es como una especie de caramba. Yo no creo en esas cosas. ¿Y en qué cree Cecilia Roth? En el amor. Para mí es el amor. Después el amor. Bueno, ahí veíamos, por ejemplo, Darina Guthring, es la actriz que interpreta a Cecilia Roth. Realmente están muy bien logrados los personajes, la caracterización física y por lo que se puede ver hasta ahora también desde lo interpretativo. Esta serie son ocho capítulos de entre 37 y 43 minutos. Es buena para maratonear ahora que se viene el fin de semana al año. A ver, ¿cómo los tiempos? Entre 37 minutos y 45. Ok. Bárbaro. Viste que ya si pasa la hora es más difícil por ahí ver dos capítulos. Pero dos capítulos por día en menos de una semana ya está. Cuenta con el visto bueno de Cito Páez. Por ahora no hubo polémicas. Viste que en las últimas biopics que hubo, Maradona, Rodrigo, Gisla, siempre hubo polémicas de hicieron este personaje que era yo, pero en realidad no dije eso. Bueno, esta cuenta con el visto bueno de Cito y por ahora marcha todo viento en popa. Seguramente ya en las próximas horas esté entre las más vistas del ranking, seguro. Sí, a ver, lo que hay que entender, Cito Páez ha escrito su vida en canciones, por lo que probablemente el evento, el lamentable evento de sus abuelas es conocido. Las canciones las canta Cito Páez. Las canta el mismo Cito Páez. Por eso ahí está el... Entiendo que debe ser producción de él también. Claro, él está metido en el video y todo. Entonces, en los shows de Vélez, bien digo, el tráiler se pasó en pantalla gigante. Digo, sí, acá el visto está dado, lógicamente, y entiendo. Anda a saber de quién se... Esa gastada Charlie de me copia. Después también no sé si... Hay que ver la serie. En algún momento Charlie lo lleva a su banda. Sí. Lo ponen a tocar de espaldas. Bravo, Charlie. Lo ponen de espaldas a la gente. Bueno, hay que ver si después esas escenas traen polémica o no. De todas formas, siempre las biopics están hechas con algunas visiones y siempre es inspirado en la vida real. Y por más que lo diga el protagonista, puede ser que algún otro periférico diga algo. Claro, digo, me aventuro, me aventuro sin haberla visto a que, al igual que en Rapsodia Bohemia, puede ser que en virtud de lo novelesco, bueno, tal vez en forma cronológica no se den los hechos. Que ocurra algo antes de que en realidad haya ocurrido. Sí, hay que hacerlo. Hay que entender también... Perdón, Nivel. Hay que entender también que es... Bueno, dale, vamos a entretenernos y a mirar algo que probablemente tenga algunos tintes que no sean como realmente fueron. Bueno, es una ficción, vamos. No es un documental. Más los guiños, más el director y el guionista, sobre todo, tienen que elegir una vida de una persona. No se puede contar en un par de horas. Entonces, se eligen ciertos focos para ir por ese lado y, bueno, siempre van a quedar cosas. Lo interesante es verlo, entretenerse, aprender también un poco sobre su discografía y cómo era todo. También ahí se muestra un poco cómo eran esos días en la Argentina donde el papá al que le decía que no vayas. Bueno, también está bueno como reflejo. Claro, esto... A ver, Fito a los 17, o sea, no arranca. Se empieza a hablar de Fito Paez en la escena de la música. Lógicamente, obviamente. Viene mi hijo y me dice, me voy a tocar. Bueno, después, ¿cuál es la rueda mágica? Todos nos fuimos de casa a tocar rock and roll y no volví nunca más. Bueno, te lo está contando, te está diciendo. No es que... No te estoy avisando. Perdón, no te estoy pidiendo permiso. Te estoy avisando de que me estoy yendo. ¿Entendés? Entonces, este... Bueno, sí, va a ser muy transversal y para quienes nos tocó más o menos... A ver, para Giros. Giros es el primer disco, no. Del 63. Para Del 63 yo tenía 14 años. Fito no se tendría 18. Sí. Claro, del 63, Fito tenía 20. Claro, son súper contemporáneos, Nacho. ¿Entendés? Entonces, este... Claro, viene mi hijo y a decirme, me voy a tocar con Charlie García. Y digo, no. Con este no. Con este Charlie no. Con el otro en una de esas. Bueno, entonces, ya está. Ya está colgada. Ya están los ocho capítulos, además. Ahí está. Vieron todo de una, así que ya se puede ver. Y será, o sea, tiene principio y fin. Tiene principio y fin, sí. Perfecto, ahí estamos. Muy bien. Muchísimas gracias, Nieves. Hola. Hola.